Tras casi dos semanas en las que se ha batido récords de precipitaciones acumuladas, se ha decretado el fin de preemergencia por lluvias en todo el territorio valenciano. Y después de la tormenta, la calma trae el fin de preemergencias por lluvias en toda la comunidad valenciana, según ha establecido el Centro de Coordinación de Emergencias, tras casi 14 días en los que se ha batido récords por precipitaciones acumuladas. El norte de la provincia de Alicante se está recuperando de las intensas lluvias de las últimas dos semanas, que han dejado imágenes espectaculares en lugares como las fuentes del Algar, convertidas en un río torrencial. No lo había visto nunca así. Hemos venido a posta a verlo porque nos habían comunicado por fotos y tal y vídeos que estaba así. Bajamos de la montaña y hemos pasado por aquí. Tampoco es normal que yo vea aquí dos semanas seguidas. O sea, rarísimo. Espectaculares también las imágenes de Guadalest, cuyo embalse ha tenido que abrir las compuertas para aliviar agua tras llegar al tope de la capacidad. Las comarcas de la Marina Alta y de la Marina Baixa han sido las más afectadas en estos últimos días de temporal, donde se han registrado hasta 150 litros por metro cuadrado en varios municipios, notándose especialmente en Xavia, donde el río Gorgos se ha desbordado.